A veces las recetas más simples pueden ser las más deliciosas. Lo bueno de tener un esposo italiano es que te comparte muchas preparaciones, sobre todo de pastas. Esta pasta es muy simple y es muy típica en Italia. Es una pasta con aceite de oliva, con una buena cantidad de ajos y con peperón chino. Es un picante muy tradicional en Italia, pero acá no lo tenemos. Así que he puesto yo rocoto. Si ustedes quisieran hacerlo sin rocoto, también lo pueden hacer sin ningún problema, pero a mí me gusta picante. Entonces ponen aceite de oliva, ponen ajos, yo he puesto más o menos unos 10 cabecitas de ajos. Solamente los pelo, los aplasto con mi mano y los pongo aquí y va a dorar. Nada más. Y también necesitan perejil picado un poquito porque también eso le va a dar un poco de color a la pastita y también sabor. Por favor, ustedes pueden elegir el tipo de pasta que deseen. Solamente una recomendación. Cuando cojan la pasta, fíjense al reverso del empaque el tipo de cocción, porque esta preparación necesita la pasta al dente. Así que controlen bien el tiempo. Y cuando sancochen la pasta, recuerden, solamente háganlo con sal. No necesita aceite. Estamos mal acostumbradas y hemos heredado esta información errada. Pero solamente necesita sal. La diferencia o la parte, el truquito de esa preparación es que cuando la pasta esté lista, vamos a pasar directamente de aquí con una espátula acá. Y de hecho va a quedar un poquito de este líquido, pero es bueno porque esta pasta suelta el almidón y ese almidón le va a dar un gusto diferente a esta cocción, mejor dicho, a esta preparación. Ahora sí la pasta está lista y va directamente, como les dije, aquí en la sartén. Ahora mezclar unos minutos, agregamos el perejil y estará lista para disfrutar. Esta pasta es increíble, a mí me encanta. Tal vez muchos me pregunten, pero Rocío, el aceite de oliva pierde sus propiedades cuando se calienta. Yo lo único que voy a poder responder al respecto es que en toda Europa, incluyendo Italia, el aceite de oliva se usa para todas las preparaciones de pastas, incluso para aderezos, porque le otorga un sabor diferente a las preparaciones. Pasta lista para disfrutar. En un 2x3, un plato sabroso. ¡Gracias! ¡Gracias!